Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Durante la competencia, la deportista Natalie ha sido señalada debido a una actitud bastante competitiva durante los diferentes circuitos de la semana. A pesar de su excelente desempeño dentro del equipo rojo, algunos fanáticos de azules aseguran que ella siempre intenta jugar sucio, durante la etapa final de circuitos. Este cuestionamiento llegó hasta oídos de la producción, por lo que en la última la famosa fue cuestionada por esta actitud. La más impactante fue su respuesta, y es que chequen, cuando es un tiro único, como un aro al centro, la verdad yo me acomodo y trato de bloquearlo para que no tire ella. ¿Aceptamos las especulaciones? Natalie podría meterse en bastantes problemas con el equipo contrario, debido a su pésima actitud, ya que claramente se encuentra jugando sucio y bloqueando a sus contrincantes, para poder tener más ventaja. No es la primera vez que vemos una actitud bastante complicada por parte del equipo rojo, dentro de esta temporada, y es que desde un principio, la rivalidad entre ambos equipos ha dejado en claro que esta quinta temporada será una de las más fuertes. ¿A ustedes qué opinan? Al seguí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a Express Noticias, tu canal.